y los bebés de nepenthes están impresionantes y bueno y los hormigos están un poquito nerviosos no sé si lo llega a ver están ahí día y noche calentico y no saben que van a pronto a estar en el estómago de la sarracenia ahí va ahí me gusta y bueno las sarracenia chupan como ella sola el agua de hecho la sarracenia es poca se la sigue chupando es una buena chupadora no sé si lo veis spagnum vivo ahí está verde y me gustaría reproducirlo pero me cuesta mucho trabajo reproducirlo y luego las nepenthes pequeñitas de bebé que tengo una singalana ya están empezando a coger su color las trampitas son impresionantes tío aquí tenemos a una nepenthes albomarginata de arpuple mirad qué bonita aunque está chiquita pero está preciosa luego la singalana no sé qué atrae una singalana pero como ella sola os voy a enseñar mirad qué nepenthes más raras la misma hoja hace de jarra podéis ver ahí luego tengo nepenthes muy rara como esta que está hecha por algo mirad las hojas son impresionantes esta nepenthes gracilis su lento crecimiento aunque es pequeñita aún no no crece mucho pero es muy rara mirad la hoja que rariza más bonita y aquí os voy a enseñar una nepenthes sumatrana mirad qué maravilla preciosa tío y una nepenthes eustachia tenemos a otro nepenthes un poco rara que he perdido la etiqueta qué más que más que hace más que te da muy chiquita las dubias y inermis las tengo muy ananas son bastante tendran crecer mirad qué hoja más rara esto es una viking por ambullares tenemos Inermis Hackelineae son muy lentas de crecer la verdad que uno se espera pero uno se puede ver tenemos la Nepenthe Hackelineae Singalana allí también esa chiquita de ahí tenemos la Troregy ¿Esta cuál es? esta etiqueta se me va a borrar como no la ponga bien un Espectabilis ¿Qué es esa de ahí? ese pequeñito que veis ahí y bueno ahora mismo tenemos una temperatura de unos 24 grados un montón de Nepenthes Yamban Nepenthes Pextinata que es esa de ahí chiquita una Nepenthes Inermis son muy difíciles aquí tenemos una Nepenthes Yamban un poco más grande una Nepenthes Dubia una Becariana empezamos no terminamos y esto por Wind Viking por Ampullaria si quieren son muchísimas son más grandes aquí tenemos una VEG mirad ahí tenemos una pequeña VEG Vario otra Inermis Becariana Viking hay muchísimas y bueno ya se abrimos aquí ya partimos la pana porque aquí tengo algunas de Lowey aquí tenemos Lowey ahí tenemos Lowey ahí tenemos Edu Arciana ahí están aquí tenemos Ampullaria ¿Ya?